Muy buenas tardes hermanos y amigos que todos los viernes nos sintonizan en este programa La Voz del Obispo. Me alegra grandemente el poder llegar a sus hogares y que ustedes me permiten entrar a sus hogares. Saludo a todos los hermanos que todos los viernes a esta hora sintonizan Radio Veragüen para que La Voz del Obispo llegue pues a sus hogares. Agradezco a muchas personas, de verdad que son muchas personas con las que me he encontrado y que me dicen que sintonizan este programa. Recuerdo recientemente al delegado de Campana, Campana si no me equivoco en el corrimiento de Rincón, Las Palmas, que lo vi el domingo en la confirmación de allí, del centro de Nuestra Señora de Pilar y él me decía pues que era muy fiel radio oyente de este programa de todo lo que celebramos. También recibí una carta de unos hermanos que también a su vez me decían, esto de acá de la parte de zona, en la celebración el lunes, Perinación de San José y también la fiesta de Santa Rosa de Lima y allí también una carta de una de las comunidades donde daban un aporte para el seminario y también me decían pues que seguían todo lo que Radio Veragua transmite a los seminaristas, el rosario, durante todo el día están en sintonía, la programación religiosa que llevamos desde acá desde el seminario, el rosario, la eucaristía, el ángelus, la coronilla y también la hora santa. Y también pues fiel oyente de este programa, a ellos pues un saludo muy muy cordial, ellos saben quienes son y la verdad es que me alegra mucho pues saber que nuestros fieles en las diversas comunidades están atentos a esta programación de Radio Veragua y también a este programa. Por eso a todos, a todos un saludo muy especial desde estos estudios de Radio Veraguas. Y mediante mañana sábado estaremos finalizando ya las confirmaciones en la cuasi parroquia Nuestra Señora del Pilar en el Marañón de esta cuasi parroquia, hoy en la mañana pues en Cerro Negro, de esa comunidad tenemos dos seminaristas y eso pues nos alegra mucho el que el Padre Andrónico también está trabajando vocacionalmente y eso debe ser pues un trabajo de todos los sacerdotes porque Dios sigue llamando, lo que hace falta es que se estimula los jóvenes a responder a ese llamado, no todos están llamados porque tampoco es que Dios quiere que todos sean sacerdotes o todas sean religiosas, ya les he hablado que es importante también la preparación al matrimonio y es importante porque necesitamos familias cristianas, cristianas católicas que vivan la fe y que vivan como debe ser, como Cristo nos manda, desde el amor, que el esposo ame a la esposa y la esposa a su vez al esposo, por lo menos en la familia tengan sus hijos. Y también les decía en pruebas más anteriores que a veces preocupa que las comunidades pues emigran a la juventud y los, quedan los mayores, las escuelas tienen que cerrarse porque no hay niños y entonces las comunidades van desapareciendo. De una parroquia me decían que cuatro comunidades están en ese estado, de que ya prácticamente están los abuelitos y que ya pues a los maestros los van a ubicar, los van a reubicar en otra escuela porque ya no hay, no hay esto matrícula. Entonces es importante que los hermanos, que las personas también pues permanezcan en sus comunidades, ciertamente muchas veces no hay en los trabajos que las personas quieren superar, se quieren estudiar, pero ojalá que estudiaran y regresaran pues a sus lugares donde viven y que allí realizaran pues sus servicios. Esto es muy importante porque la sociedad tiene que seguir creciendo y estamos pues en ese quehacer, en ese trabajo pastoral. El próximo domingo pues tomará posesión como párroco de la catedral el padre Juan José Concepción y allí estaremos pues a las nueve de la mañana para la toma de posesión del padre Juan José. Y eso creo que que es importante en el sentido que un nuevo párroco, un nuevo pastor para un equipo nuevo, el padre Fermín y el padre Mario pues van a estar allí acompañando al padre Juan José y el padre José del Carmen que también pues sigue allí por un tiempo hasta que también pues quizás sea removido allí. El pastor de joven está pues tomando la experiencia en una parroquia, en otra parroquia, en un atalaya, en un catedral, quizás también vaya a hacer experiencia a otra parroquia también que lo necesite. Y eso es importante porque también pues la gente va conociendo a nuevos sacerdotes, a su forma de trabajar, porque todos vienen a anunciar a Cristo. Conversaba con el padre Juan José y me decía eso pues que él no va a una parroquia de cero, sino que ahí se ha llevado un proceso de todos los sacerdotes anteriores y él pues solamente va a hacer continuar el proceso que se lleva y eso es lo que tiene que hacer cada párroco. Igual que los obispos, cuando llegan a una diócesis pues continuar el proceso que se lleva, no es que se va a cambiar todo. A veces la gente quiere que uno cambie todo, que mueva el párroco tal, que quita el párroco tal. Uno no puede llegar destruyendo todo lo que está. Uno tiene que ir poco a poco viendo las cosas que hay y potenciar las que son posibles y también a su vez eliminar las que no son factibles, que uno considera que no son factibles. Se puede consultar a otros, en el caso nuestro, a otros hermanos o bispos. En el caso de los sacerdotes, consultar a los bispos, consultar a otros sacerdotes o incluso al párroco anterior para ver cómo se hacen las cosas, para que las cosas sean factibles y se hagan bien. Por eso creo que es importante que la comunidad acoja a su nuevo párroco. El domingo pasado estuvimos aquí en la parroquia de San Juan y la verdad que me alegró mucho la madurez de los fieles de la parroquia de San Juan. Acogieron con mucha alegría a su nuevo párroco, el padre Artil González, sacerdote joven. Y alguien me decía, monseñor está apostando por los jóvenes, eso es importante. Es que es así. O sea, hay que creer también en la fuerza de la juventud de los sacerdotes jóvenes. Hay que creer que los sacerdotes jóvenes también pueden hacer un buen trabajo. y yo creo que cada uno, pues, también tenemos que irse viendo las cosas. O sea, uno, por ejemplo, cuando a mí me hicieron hoy, pues tenía 42 años, ya tengo 58. O sea, llevo 16 años en este ministerio episcopal. Ya ciertamente no es lo mismo la fuerza, no es lo mismo la energía, no es lo mismo. O sea, para eso hay sacerdotes jóvenes que le corresponden. Yo estoy alegre, por ejemplo, el padre Juan José regresa de Roma con una licenciatura en Derecho Civil y Canónico. Y el padre Luis Fernando se va a estudiar Sagrada Escritura al Instituto Bíblico de Roma, a prepararse. O sea, eso es una riqueza para las dioses. En estos días celebrábamos Santa Rosa de Lima, yo acompañé al padre Higinio. Y me alegraba sentir que ya al padre Higinio le faltaba un cuatrimestre solamente, el último cuatrimestre. Después, pues, hará su práctica profesional para tener su licenciatura en Psicología. Hay otros también en el grado de Psicología, el padre Ricardo de Gracia. El padre Ricardo Canto está haciendo un doctorado también, ya está a punto de presentar la tesis. Se van a estar esperando que le den el día que él pueda sostener su tesis. Entonces, creo que sí es importante todo esto. Es importante que entendamos que los sacerdotes tienen que prepararse. Y a medida que se prepara, pues, la comunidad también se beneficia. Y también hay que pensar que algún día, si Dios nos sigue regalando vocaciones, algún día vamos a tener 50, 60 seminaristas. Y esos 50, esos 60 seminaristas necesitan formación. ¿Y quiénes se la van a dar? Se la van a dar los sacerdotes que están preparados. Los sacerdotes que pueden dar esta preparación. Entonces, yo creo que sí es importante todo esto. En este momento, por ejemplo, tenemos un cuerpo de profesores, en gran parte, sacerdotes, pero también, en gran parte, yo creo que mitad y mitad. Creo que a veces hasta más laicos que sacerdotes. Profesores, por ejemplo, de materias que corresponden a otras cosas. Entonces, que no son teológicas, pues, lo están dando laicos. Y ya lo que es la filosofía, lo están dando sacerdotes. Y también algunas, pues, que corresponden un poco ya, a conocer un poco ya la teología, también los sacerdotes. Entonces, es importante, queridos hermanos, que tengamos nosotros esa gracia de saber que en la diócesis nuestros sacerdotes se siguen formando. Este año, por la pandemia, pues, solamente hemos podido mandar uno. Antes en Roma teníamos dos, tres hemos tenido. Exactamente la situación no está para tener tres sacerdotes en Roma, ya que eso no es beca, eso es que hay que pagarlo, que haga la diócesis. Y solamente por el alojamiento, al año, sale por catorce mil dólares, que es más o menos mil y tanto al mes. Porque le dan alojamiento, le dan la casa, le dan la comida, le lavan la ropa. Y el sacerdote solamente puede dedicarse a estudiar. Y eso, pues, eso, pues, gracias al apoyo y al sostenimiento también de ustedes, los fieles laicos que nos ayudan a que esto se pueda dar. Pero qué importante es que tener sacerdotes bien preparados para que puedan predicar como debe ser la palabra de Dios. Y eso, pues, yo creo que es un trabajo que hay que hacer, la formación de los seminaristas. La verdad que yo soy profesor de casi todos los grupos que están aquí en el seminario. Le doy clase, puesto estos dos años de pandemia, me ha ayudado un poco más a darle clase a los muchachos, a dar más tiempo para ellos. Y entonces, la verdad que uno da, uno ve el avance, el crecimiento de los seminaristas. Llegan a veces con grandes conocimientos de muchas cosas, pero luego uno va poco a poco y van creciendo en su vida personal, en su vida de cristianos. Y a veces con mucho entusiasmo y con mucha alegría van, pues, creciendo en la formación. Y eso, pues, es una gracia, que nosotros podamos contar con un seminario. Es una gracia. Y yo creo que tenemos que también darle gracias a Dios por esta riqueza. También, hermanos, hay que darle gracias a Dios porque poco a poco, pues, también el proceso de vacunación se va dando. Y ya he visto que en la plataforma a nivel mundial estamos en un 38% de vacunados en Panamá. Y eso es muy importante porque en la medida que la gente se vacune, pues, el virus puede irse apartando de nosotros. Ya nosotros podemos ir haciendo una vida normal, volver nuevamente a que nuestras iglesias, que podamos, pues, celebrar presencialmente. Seguiremos, yo creo que ya es una forma que se ha dado. Seguiremos haciendo reuniones virtuales, seguiremos haciendo eucaristías virtuales para que la gente que no puede ir, pues, puedan verla a través de este medio que nos permite y que ha surgido, pues, en nuestra sociedad. No solamente usted busca una eucaristía por YouTube y no solamente de la Diosa, sino a nivel nacional, a nivel del mundo. Usted puede ver una eucaristía que se celebra en España, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Perú, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Pues, hay sacerdotes que se eleva de esta forma virtual para poder llegar a los fieles, porque todos los foros de las iglesias están, pues, la cantidad de... No es posible que la gente llegue toda a la iglesia, al templo. Entonces, creo que eso sí es importante darle gracias a Dios, pues, por toda esta tecnología que, de repente, estamos utilizando sin pensar que eso sí iba a dar, pero eso, pues, ha sido consecuencia de la pandemia. Pero sí hace falta, pues, que la gente se siga vacunando para que también podamos ya, pues, un poco también salir de esta situación, porque no queremos que la gente se contagie, no queremos que la gente se muera. Ha muerto mucha gente querida, mucha gente conocida, y yo creo que es importante que nos cuidemos, que nos cuidemos, y yo creo que esto, pues, para que sigamos adelante. A todos, pues, hermanos, quiero, pues, felicitarlos por todo el trabajo que van realizando. Para los capillas que se siguen abriendo, sacerdotes que siguen, pues, con el ánimo y el entusiasmo de trabajar. Y creo que es una bendición, una bendición esta diócesis con todo el clero que tiene, que es nativo en su mayoría. Y la verdad que es muy importante, porque la gente sí necesita a Dios. El día de ayer yo celebré una Eucaristía para la gente de la Procuraduría, porque se celebraba, pues, los diez años del sistema penal acusatorio. Y uno piensa que, bueno, esta gente está metida en todo este mundo, pero sí necesita de Dios. Y se ve que necesitaba de Dios. Y la verdad que me dio mucha alegría ver cómo la gente estaba, pues, contenta, feliz en la Eucaristía. Y bien, bien, vamos a decir, gente como nuestra gente de iglesia, que también participan en nuestras parroquias, pues, muchos de ellos estaban allí en la Eucaristía. Porque trabajan en el sistema penal acusatorio, en la Procuraduría, como fiscales, algún trabajo tienen. Y uno se da cuenta, esta gente también necesita de Dios. Y a veces el sacerdote no puede llegar a todos. Pensemos, por ejemplo, los que trabajan en catedral. Y cuatro sacerdotes. Llegar a las empresas, llegar a las instituciones. Las escuelas están paradas, pero llegar a los colegios, llegar a los hospitales, llegar a las universidades, pues, es mucho. Entonces, sí hace falta, pues, más sacerdotes. Hace falta seguir adelante para que nuestra gente sea evangelizada y también, también, tener buenos sacerdotes que puedan llegar a la gente. Por eso yo creo que también es importante, muy importante, que ustedes recen por los sacerdotes. Recen por los seminaristas. Pero también recen por los sacerdotes para que sean buenos. Para que transmitan la Palabra de Dios. Para que enunciasen al pueblo de Dios, según la voluntad del Señor, para que se cumpla su voluntad. Queridos hermanos, pues, los invitamos a seguir las transmisiones. Los que no pueden ir a la Eucaristía. Los que pueden ir, pues, los invitamos a que nos acompañen. El domingo, pues, el aforo de la Catedral de 150 personas. A las 9 estaremos interlando al Padre Juan José Concepción. El siguiente domingo, a las 10 y 30, vamos a estar interlando al Padre Norberto Cáceres en la parroquia San Juan de Dios de la Peña. Yo creo que donde Dios nos pone, allí tenemos que hacer o construir el reino de Dios. Esa es la tarea del sacerdote. Construir el reino de Dios. Si no hay parroquia mala, no hay parroquia buena. Es que el sacerdote tiene que construir el reino de Dios donde Dios lo pongo. Así, pues, que los esperamos que continúen siguiendo y, sobre todo, pues, recen mucho. Como dice el Papa Francisco, recen por mí, recen por el Papa, recen por los sacerdotes, recen por los seminaristas, recen por las religiosas, para que Dios nos dé la energía para continuar. Y, queridos hermanos, yo sí siento, de parte de ustedes, esa energía, esa fuerza, por la oración de ustedes. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera hasta el próximo viernes, y Dios los bendiga.